de Benchmade... Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy voy a hacer un unboxing, entre comillas, porque la caja original no la tengo. Es un cuchillo Spyderco. Lo ven acá. Te ven dos cajas, pero es el mismo modelo. Sucede que tuve algún inconveniente en la compra. Finalmente me llegaron dos. Voy a dejar uno a la venta. Voy a hacer un video con la venta para que estén atentos. Voy a hacer un pequeño unboxing y contarles un poco de qué se trata este cuchillo. Este cuchillo es el Spyderco Paramilitary 2. Como pueden ver ahí, ese es el modelo. Viene en Digital Camo. Este es el cuchillo. El Paramilitary 2 de Spyderco es un cuchillo clásico. Si buscan en YouTube van a ver que hay muchas personas que hacen review de este cuchillo. Y a todos les encanta. En este caso es la versión en Digi Camo. Este material es G10. Voy a contarles un poquito las características del cuchillo rápidamente. El cuchillo tiene un clip de bolsillo que se puede poner arriba, abajo y a ambos lados. O sea, también sirve para gente zurda. También tiene un sistema de bloqueo de hoja conocido como Compression Lock. Diseñado por Spyderco. Al presionar este sistema de bloqueo se suelta la hoja. Al desplegarla se vuelve a enganchar y queda firme. Sin juego, sin nada. Hay varias versiones que ha sacado Spyderco del Paramilitary 2 a lo largo de los años. El primer cuchillo fue el Paramilitary 1. Este es el 2 y hace poco sacó el 3. La diferencia básicamente es el tamaño de la hoja. También como les decía hay varios modelos con distintas cachas. En fibra de carbono, ediciones deslimitadas. Con hoja de acero es CPM S110B. En este caso es tradicional. Esta acero es el CPM S30B. Contarles un poquito las dimensiones del cuchillo. La hoja mide 3.42 pulgadas. El cuchillo cerrado mide 4.8 pulgadas. El largo total una vez desplegado son 8.24 pulgadas. Sin embargo, el largo del corte son 3 pulgadas. La versión del Paramilitary 3 es de 3 pulgadas la hoja. Porque en algunos lugares legalmente se puede andar teniendo un cuchillo de hasta 3 pulgadas de hoja. El costo promedio de este cuchillo en Estados Unidos son 130 dólares. A eso hay que sumarle ida, internación y despacho a Chile. Que termina costando unos 200 dólares más o menos. Se lo puede traer por línea, por busca libre, por full compra, por trágerlo. Y aproximadamente queda por 130 mil pesos en Chile. Lo otro que tiene es que también tiene un agujero aquí para colocar un landyard. Y está protegido como pueden ver. En este caso, el centrado de la hoja es perfecto. Viene bastante bien de fábrica. No es necesario ajustarlo. Como pueden ver, cerrarlo y abrirlo es fácil. Hice un video de cómo ajustar cuchillo. En este caso no es necesario ajustarlo. Se puede desplegar fácilmente. Incluso presionando el Compression Lock se puede abrir y cerrar sin problemas. Es un cuchillo que quería tener en mi colección. Estuve dándole varias vueltas. Incluso tengo varios cuchillos Spyderco de la serie Sage. En realidad varios tengo dos. Sin embargo, en la serie Sage también tienen el sistema Compression Lock. Por lo que la serie Sage de Spyderco hace un homenaje a todos los sistemas de bloqueo de hojas. Sin embargo, como ya tengo dos y son relativamente similares. Y quería tener un Compression Lock. Finalmente me recibí por el Spyderco Paramilitary 2. Un cuchillo de trabajo. Sirve en un buen cortador para preparar comida, etc. Porque tiene un Full Flat Grind. Eso quiere decir que parte grosso aquí hasta terminar en la hoja. Para finalmente tener un ángulo de filo. Creo que son 20 grados por lado. Debería corroborarlo eso. Pero más o menos ese es el dato. Lo que sí tienen que tener cuidado si van a comprar uno. Es donde lo compran. Porque como es uno de los cuchillos más famosos de Spyderco. También es uno de los más pirateados. Por lo tanto, si van a comprar uno. Comprándolo de una fuente confiable. En este caso lo compré en Ebay. En una tienda que siempre compro. Que es eCop. Distribuye cuchillos originales. Tienen un muy buen servicio al consumidor. O al comprador en este caso. Y como les decía. Me llegaron dos. Personalmente me gusta el tip-up. Así que el roquito voy a cambiar el clip. No lo he cambiado todavía. Porque no he querido tocarlo. No he querido filarlo. No he querido hacerle ninguna modificación. Porque uno de estos dos cuchillos. Lo voy a vender. Voy a hacer como les decía al principio. Un video solamente para la venta del cuchillo. En mi canal tengo una sección ventas. En donde pongo la venta de distintos productos que tengo. Y que he decidido vender. En este caso no necesito tener dos de Spyderco. Por lo tanto me voy a deshacer de uno de ellos. Lo que no les mencioné. Es el peso. Y el peso de estos cuchillos son 4 onzas. 4 onzas vendrían a ser aproximadamente 113 gramos más o menos. No bajé o no tengo a la mano ningún cuchillo como para compararlos. Pero sí ando siempre con un cuchillo en el bolsillo. En este caso ando con el Benchmade 942. Como pueden ver el Benchmade es un poquito más delgado. Más fácil de andar trayendo en el bolsillo. Pero al igual que el Paramilitary 2 es bastante resistente. Buen acero. Tiene el mismo acero etc. Encuentro más elegante el Benchmade. Como les decía recién. El Paramilitary 2 es un clásico. Que no quería tenerlo ausente en la colección. Eso era. Si quieren saber más sobre este cuchillo. Obviamente voy a hacer un review más adelante. Después de usarlo un tiempo. Seguramente después de un año. Porque como tengo algunos alrededor de 18 cuchillos. Utilizo un cuchillo durante una semana. Y después los voy rotando. Me tengo que empezar a usar este cuchillo la otra semana. A partir del lunes. Por lo tanto después de que lo use bastante. Les puedo comentar. De todas formas les puedo contar. Que el acero S30B es un acero probado. Es bastante buen acero. Han salido aceros mejores. Pero por el precio que tiene el cuchillo. El tamaño de la hoja. El peso. La forma. Etcétera. Cómo equivocarse. Si es que uno quiere tener un buen cuchillo en la colección. Eso era. Ese es el Spyderco Paramilitary 2. Si quieren tener más antecedentes. Me pueden preguntar aquí en la sección de comentarios. Voy a dejar el link en donde lo compré. En la descripción del video. Sus características por si es que quieren revisarla. Si les gustó este video denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.